A CADADORA ¡¿Y dónde está la mujer solterra?! ¡¿Y dónde está la ch stimuando más? ¡¿Y dónde está la ch Nichtasokayne?! Estamos aquí mi gente, la primera vez en Chile, acabo pasando súper cabrón, ¿verdad? De corazón súper contento de estar compartiendo con ustedes Y say yeah, y say wow, donde está la gente de Chile, tú quieres una puta Chiba Y say, baby Dice, baby ¡Suscríbete! Me muero por tener una amiga Dime cuánto tiene la señalidad de más Cuando tú no ves con la casa De eso quiero cuando no contestan Y yo buscando la escuchada Y loco por caer en la punta de los años Cuando un manchareo, no me gustan Pero con esas imágenes Las tribunas y no me gustan Amarme en mi nivel y las dos me gustan Y yo no puedo tener que cruzar Y yo te veo diferente Por fin, no te lo tengo frente Pero de esta nube ya me desperté Porque sabes cómo te sientes Y yo te veo diferente Por fin, no te lo tengo frente Pero de esta nube ya me desperté Ahora, porque no te lo tengo Y yo no me gustan 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 Y yo quiero saber quiénes son los que mandan, si la mujer o los hombres de la casa. Y yo quiero que toda la gatita me piden, y yo quiero que todos los perros me piden, y yo quiero que toda la gatita me piden, y yo quiero que todos los perros me piden. Alcaldeии �eos. ¡Tú veré contigo! ¡Gracias! 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 Secura o me lo que se aproxima No te lo creo, sinés no maldito A lo que me lo digo, si te lo creo Se en las niñezingo, le noch a ports No te lo creo, no te lo creo, si No me llename unachtón, no te lo pago Obliga mi te juro Se en las ni con tu amor, porque en las niñez No sé no que te explico, pero no sé no sé si me rindo la cabeza Yo soy en el fantasma y te lo perdonó en el mar Como si tú lo pasabas, un testo de tu lado Y no sé lo que te explico y me doy la cabeza Me pongo mi cuerpo y en el corazón No te rindo la boca con el carnal Y me desecho y me acerqueciéndome esta noche La Sverigedad y Pero ah, 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 ah Basta de niñezo, como el juan que está en control Y siempre pude el que te viste Ahí tú te viste, meto mamá Y yo cada maquillaje Te valía ni que su vida, fue el que confió Oh, fuck! Y todo el detalle, amor, es solterá Ya ¿Ya acabaste eso, camisa? Y aunque es una luna muy fuerte que se puse en nuestro ritmo, ¡Rumano Única!